¡Suscríbete! Capaz. Por Dios, córteles el pelo. ¿Lo que va a decir es realmente digno de lo que voy a contestar? Pregunten a cualquiera. Cájense a la administradora. Lo hemos hecho. ¿Y por casualidad les ha comentado que el edificio es mío? Es un poco insensible. ¡Tengo 65 años! He vendido casas más viejas que tú, ¿vale? Y en condiciones mucho peores. Eso me hace sentir bien. ¿Es un cumplido, querida? Un poco grosero. He metido la patria. Necesito el punto de vista de una mujer y tú eres lo más parecido. Siempre has sabido escandilarme. Y un auténtico... ¡Oh, no! ¡No! ¡Eres increíble! ¡Bingo! Este otoño... Hazte cargo de mi hija mientras no estoy. ¿Qué ocurre? Es mi hijo. ¿Y ella? Es mi nieta, debe ser guatemalteca. Se acostó con la criada. Del director de Ahora o Nunca. ¿Quieres hacerlo tú misma? Solo si tú lo haces mal. Algún día serás una esposa perfecta. Y cuando Harry encontró a Sally, llega una comedia... Coge esa caja y colócala sobre esa que está sobre esa caja. ¿Eres una burraca? Sobre la amistad. Soy la única amiga que tienes. Tal vez haya alguien más a quien le guste. Puedes morirte. La familia. ¿Cuál es tu color favorito para tu habitación? El morado. Ese no. Con ese color no alquilas ni a tiros. Y las pequeñas cosas que nos unen a todos. La última vez que tuve sexo me rompí un ligamento. ¿Es una patética tentativa de flirteo? Si lo planteas así, sí. Michael Douglas Diane Keaton Señora, aquí no se puede fumar. Bien, eres demasiado joven para fumar. Así nos va. ¿Qué está haciendo? Venera a mi bebé. No puede hacer eso aquí. No depende de mí. Eso es lo que pasa con el sexo. Consigo hacer llorar a cualquiera. Eh, eh.